Pero un año más vuelve a subir la Patrica, esa financiación incondicionada para los ayuntamientos. Lo hemos hecho desde que llegamos al Gobierno. Desde el año 2012 al año 2018, esta financiación de la Patrica estuvo congelada por los anteriores gobiernos socialistas. Y desde que llegó Juanma Moreno, cada año vamos incrementando esta financiación para los ayuntamientos. Porque sabemos que los ayuntamientos y los alcaldes son las personas, las entidades más cercanas a los ciudadanos. Los que siempre tienen que estar y van a estar al lado de los ciudadanos resolviendo los problemas directos, los problemas del día a día. Y por lo tanto, el Gobierno andaluz tiene que estar cerca de los ayuntamientos y va a seguir estando cerca de Fuengirola y de su alcaldesa Anamula. Y de todos los vecinos de Fuengirola. Por eso vuelvo al inicio. Hoy es un día importante para el Gobierno andaluz porque se inicia esa licitación del Colegio Público Picasso, tan demandado durante tantos años y que ya empieza a ser una realidad. Esto ya no tiene marcha atrás, por lo tanto, muy pronto en meses, en cuanto se adjudique esta obra, estaremos colocando la primera piedra para los jóvenes que son el futuro, el futuro de Fuengirola, el futuro de Andalucía.